Bueno, continuamos con otro capítulo de Gameframus y ya hice las misiones secundarias y ahora vamos a ponernos los poderes 2800, esto que es aumentar el alcance de la explosión, requiere nivel héroe, si Vamos a ver que más tengo, 5 misiones secundarias, granada de tensión, no, 5300, esto que es, igual no me alcanza 3200, rayos certeros o no, reducción de daño, si Esto que es, cuando el indicador de karma muestre totalmente bueno, totalmente malvado, pulsa izquierdo para activar la sobrecarga kármica Durante un breve periodo de tiempo tendrás energía ilimitada, esto si, y se me acabaron Listo, y ahora sigue la misión Lo que queda del distrito 43 ha preparado una ofensiva contra los hombres de polvo Mi fuente dice que van a intentar arrestar a Alden Bien, ese psicópata tiene que estar entre rejas La batalla ha comenzado, será mejor que se ponga en marcha Su prioridad principal es asegurarse de que se captura a Alden Una vez esté bajo custodia le enviaré un equipo de extracción Está aquí Alden, no se mueva, queda detenido Tengo a Alden a tiro Voy por él Que no escape, Cole Puede ser nuestra única oportunidad Ven por aquí Me ha robado la comida Matadlo No debería meterme en esto Alden sigue por ahí Y si se escapa Moya se va a cabrear Podría destruir la cuerda y dejarlo ir O tal vez podría alargarme y dejar que se pudiera Y bueno, destruir una cuerda Listo Y por aquí ¿Puedo curar a este? No Entremos Ufff Mierda ¿Dónde están? Ahí Aquí uno Electricidad rápido Listo A este Ya uno menos Y otro Y otro ¿Dónde hay más? Eh, no A ver, ¿por dónde se fue? Por aquí Y otro ¿Dónde está aquí? Mierda Aquí Ahí No, 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 no No hay electricidad rápido Enduro Y eso Y listo Listo Y listo Y listo Uno menos ¡Suscríbete! ¡Mierda! No creo nada ¡Mira! Aquí está Están disparando arriba ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Uf! ¿Quién lo lanzó? Vamos a ir arriba Aquí están... Aquí No, no, no ¡Ahí! No, no 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 No, no No, no No No, no 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 De facto explosivo. Quizás sea alguna forma de compensación por algo. Por aquí. No, electricidad aquí está. Listo. Aquí arriba. No, aquí. Ahí. Aquí me dispara. Ahí. He visto por aquí algo. He visto que aquí está. ¿Dónde me disparaban? ¿Dónde está? Voy a buscar esto. Aquí. Aquí. Ahí es. Yo lo vi. Ahí. Ya he visto. Ah, un jefe. Quiero tener el cuerpo. Puta puta. Vamos a ver ahí. Vamos a ver con esto. No, 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 no. A ver, listo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Just a vez, ahora sí. A ver, usemos esto ahora si bien Y aquí No, 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 no Ahí está Aquí Aquí Puedo absorberlo Bueno, no, al piso Arriba 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 No, no, arriba, arriba, arriba Aquí Sí, señor Ah, sí, a pin Eh, aquí hay algo Los polis han cogido a Alden Moya Lo llevan a la cárcel Lo he oído Y también los hombres de polvo Ya están tomando las calles de la madriguera Disparando a todo lo que se mueve Acabe con ellos Acabe con ellos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tengo vuelto más malvado? Eh, bueno Eh, ¿dónde? La otra es Policías y ladrones Calle aterrorizada Eh, aquí Ahí hay algo Eh Aquí hay otra 18 más Eh, perdón No, y vámonos Por aquí ¿Estoy cerca? No Eh, bueno Voy a cortar Y cuando esté En la misión Sigo con el video Eh, bueno Esos maníacos Han puesto armas automáticas En los autobuses Y disparan contra todo Que se mueve Tenemos que controlar la situación Antes de que se enteren los militares Si creen que los hombres de polvo Van a utilizar esas armas Para romper la cuarentena Tomarán medidas ¿Es que se pasan todo el día Sentado soñando con volar cosas? Sabe lo que tiene que hacer Eh, listo Sigamos a este Aquí Dime dónde está Allá Mierda Maldita sea El blindaje es demasiado grueso Tengo que intentar O sea Quizá tenga que acercarme más Vamos por arriba Arriba, arriba No, no, no No, no No, no No, no No, no Arriba, arriba, arriba. 17 más. No estaba ahí. No, 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 ahí. Mierda. No, 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 no. No, 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 no. Ech, no, 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 no. Arriba, arriba. No, par aquí. A ver si es que sea... Listo No, no, no Eh, ahí No dice nada A ver así Listo Esto es lo que tenía que hacer a ver Por otro... No, no, no Eh, el más cercano es... Eh... Allá no hay luz, entonces vamos por este Eh, Cole Solo quería decirte que estoy en la fusión echando una mano a los polis ¿Estás de broma? Creía que odiabas a los polis Como tú dices, las cosas han cambiado Además, cualquier funcionario que haya venido a este agujero es un valiente Me tiene que echar respeto Nos vemos luego No, no, no No, no, no Ufff Listo A ver... se esta alejando Ahí va No, 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 arriba, arriba Arriba, arriba Listo Por ahí va Ahí está alete Ahí está alete No te pasa No te pasa No te pasa No te pasa Venga arriba, rápido, rápido. Mira ahí. Los basureros están disparándole a todos. Esta vez los cabrones han perdido completamente el juicio. No tengo suministros para esto, Coul. Tienes que detenerlos antes de que empeoren las cosas. Lo haré. ¿Estoy cerca? No. Vamos a ver si vamos aquí. Vamos rápido. Eh, listo. Están aquí. Están aquí, están aquí. Ahí va. Eh, ahí. Uh, mierda. Rápido, rápido. Eh, listo. Vámonos de aquí. El otro está allá. Ya. Listo. Listo, me rompió. Ahí viene. No, no, no. Mierda. A ver. El tir pegó. Ahí. Mierda. No murió. Hospital. Yes. No, no, no. Listo, ahora si, el bus Por este lado Ahí va Listo, ahora si, el bus Si, al fin Mi equipo de extracción está listo, pero los militares se están poniendo quisquillosos con los permisos Vaya a la prisión y mantenga a Alden a buen recaudo hasta que lleguen Los hombres de polvo no tardarán en intentar rescatarlo Prisión, ¿dónde está? Prisión, prisión, aquí Un poco en el tren Algo así A ver aquí Listo Poderes 1700 800 900 800 300 300 400 300 No me sale ese poder Bueno A ver si estoy cerca o no Aquí Falta A ver aquí Punto de interés Estoy en la prisión Los hombres de polvo van a atacar con todo lo que tienen Y el equipo de extracción está a 30 kilómetros Haga lo que sea para que Alden no escape ¿Por qué? Debe estar arriba A ver como subo Aquí ¿Está abajo? No Los chicos de azul deben llevarse algunos entruyados a zonas más seguras de la prisión Nos ocuparemos de los basureros mientras tanto ¿Qué coño es un entruyado? Un preso, tío Uno con chaqueta a rayas ¡Que no te enteras! Ah, y mira eso En ese pasillo hay energía por un tubo ¿Cómo te cuido? Vaya, gracias Claro que sí Suena por la plataforma electrificada para obtener un suministro ¡Nos disparan! ¡Lleven a los misioneros al bloque D! ¡Que no se nos acerquen esas cosas! Redirigen los ataques Ya ¡Upa! ¡No! ¡Nos están dando caña! A este ¡Upa es ahí! ¡Mierda! Ahí viene otro No, se no llega Todos los entruyados están en el nuevo bloque ¡Buen trabajo, hermano! No, se entrarán ¡Mierda! ¡Chic! ¡Solte aquí! ¡Corre! ¡Solte aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tío! ¡Te han cagado las armas! ¡Te van a matar! ¡Ve a ayudar a los polis a encerrar a Anden! ¡Van atravesando el flujo del patio! ¡A las torretas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué pasó! ¡Mierda! 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 No, es una mierda A ver, electricidad, rápido. Si esos tíos me blanquean, tú te llevarás por yo. Preparate SICK, no deben llegar, basta. Estoy listo hermana. No, ya casi. No, al fin. Mierda, los basureros han cortado la corriente. Tienes que arrancar los generadores del tejado antes de que Alden se despierte. Un tinterés, ahí. Mierda. A ver, arriba, hasta arriba. Mierda, los basureros han cortado la corriente. Tienes que arrancar los generadores del tejado antes de que Alden se despierte. ¿Y por dónde subo? Por aquí. Aquí. Sí, aquí. Otro. No. Y aquí. A ver. Por... Por aquí. No, por qué no. Ah, ¿qué será? Sí, sí, aquí. Y listo, arriba. Llegué. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí vienen! ¡Formen un perímetro defensivo alrededor de Alden! ¡Más basureros, hermano! ¡Será mejor volver al patio! ¿Por dónde? A ver, ¿si puedo subirme aquí? ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ah, no alcancé! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Papá! ¡No, no! ¡Nos vamos! Rápido, rápido. 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 Aquella noche se podían oír gritos en Ten City. Estaban ebrios de poder, orgullosos de su victoria sobre los polis. Y sobre mí. La espera del rayo parece más lejana que nunca. Alten sabe que vamos por él. Se preparará. Se preparará. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el capítulo de hoy. Entonces nos vemos en el siguiente video.